Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a resolver esta integral que tú ves acá, una integral hermosa, espectacular, donde vamos a aplicar mucha álgebra. Así que también te invito a ti que pauses el vídeo y que lo resuelvas. Y ahorita comprobamos. Espero que también llegues al resultado para que simplemente comparemos a ver qué tal nos dio. Entonces, bueno, pausalo. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, gente. Vamos entonces con esta integral que está acá. Lo primero que tú tienes que ver es, básicamente es un racional, ¿ok? Está una división en el numerador. Hay un 1 en el denominador. Es x a la 3. Ese 1 técnicamente puede decir que es x a la 0 sobre x a la 3 más 1. Y mira que al ser el numerador un grado más pequeño que el denominador, tú podrías pensar que estos son fracciones parciales sí o sí, siempre y cuando tú lo puedas factorizar. Si tú lo puedes factorizar, estos son fracciones parciales. En el caso de que no, no. Hay que buscar otro camino. Resulta que si nos vamos a álgebra, si nosotros nos vamos a álgebra, atención muchachones, x a la 3 más 1 es lo mismo que x a la 3 más 1 elevado a la 3 y esto es un producto notable. Sería la suma de los dos términos, ¿ok? Porque eso es la suma de los cubos. La suma de los dos por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo, es decir, x por 1, que sería x, más el segundo al cuadrado que es 1 al cuadrado. Recuerda que eso viene de acá, que a a la 3 menos b a la 3, bueno, en este caso es más, ¿ok? a a la 3 más b a la 3 sería sumar a más b por a al cuadrado menos ab más b a la 2. Eso es lo que acabo de hacer. Cuidadito con este término que está aquí. Este no es el padre nuestro de bachillerato. El primero al cuadrado menos dos veces el primero por segundo. No, 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 no. Si tú pones aquí un 2, ese producto no te da el resultado a la 3 más b a la 3. Pila que aquí no va un 2. Entonces, por si acaso, mira que ya está con un producto notable, podemos tener la posibilidad de haberlo factorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería la integral de ¿quién? En este caso sería la integral de 1 sobre este producto que está aquí, esta belleza que está acá, este producto y colocaríamos aquí el dx, el diferencial dx. Resulta que este término que tú ves acá no se puede factorizar. Este término que está aquí no se puede factorizar, pero no importa porque ya sabemos por fracciones parciales que este lo que hacemos es que colocamos en el numerador un polinomio genérico de un grado menor. Si esto es grado 2 sin factorizar, se coloca un grado menor, es decir, de grado 1, por lo tanto sería ax más b en tal caso. De grado 1, ya lo vimos en el tema de fracciones parciales. Te invito a que vayas y repases esa parte porque es elemental. Entonces, puedes hacer un paréntesis, ¿ok? Yo te sugeriría que si estás practicando y estás aprendiendo, hagas un paréntesis. Aparte, separa esto en fracciones parciales. Aparte, y luego de que separes esto en fracciones parciales, regresas a la integral. De esa manera te puedes concentrar mucho mejor y los resultados que vas a obtener les vas a encontrar, por así decirlo, el queso, la tostada. Entonces, esto sería una suma, atención, esto sería una suma de dos fracciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos. ¿Ok? En uno de ellos sería el x más 1 y por ser polinomio de grado 1, x más 1 es nuestro primer término. En el numerador tenemos que colocar un polinomio de grado 0. Entonces, un polinomio de grado 0 es un término independiente, por eso se pone la a solamente. Y a esto le sumaríamos, en ese caso hipotético, otro término que en el denominador sería el x al cuadrado menos x más 1. Y allí, en ese caso, en el numerador, como este no es factorizable, se coloca un polinomio de un grado menor. Sería bx más c. Entonces, ese sería un polinomio de grado 1. Mira que se dejan de manera, los coeficientes se dejan de forma genérica, porque ellos pueden llegar a ser 0. O sea, c puede dar 0, b puede dar cualquier cosa. Entonces, aquí, pilas porque estamos hablando de una integral de fracciones parciales. Y en la parte conceptual te expliqué con detalle por qué se colocaban esos polinomios. Aquí, bueno, simplemente hacemos ahora la suma de las fracciones de lado y lado. ¿Ok? Porque recuerda que la meta es encontrar que tengan el mismo denominador. Si tú sumas las fracciones sí o sí, en el numerador esta a viene siendo multiplicada por el x al cuadrado menos x más 1. ¿Ok? Déjame reorganizar aquí un poquitín la información para que quede mucho más decente, más bonito. Y a esto le tenemos que sumar, ¿ok? A eso le tendríamos que sumar el espectacular bx más c que está acá. Recuerda utilizar los signos de agrupación cada vez que sea necesario. Y eso se estaría multiplicando por el x más 1 del denominador. ¿Qué estoy haciendo? La suma cruzada de los dos, de esas dos fracciones. ¿De acuerdo? Y todo esto iría con el mismo denominador. Entonces, voy a colocar acá. Denme un momentico para que quede todo esto bien bonito. Ustedes saben que a mí me gusta colocar las cosas bien organizadas. Entonces, observen. A. Esa A que está aquí arriba por este, me da este término que está aquí, más este más que está acá. Este bx más c se multiplica por este, que es esto que está acá. Pilas que este más que está aquí te está diciendo a ti qué es lo que tú tendrías que permitir. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tienes que hacer énfasis de qué es lo que está, por así decirlo, dentro de lo que es el ejercicio que puedes agrupar y que no puedes agrupar matemáticamente hablando. Y en los denominadores tendríamos este por este. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, mira que si multiplicamos esos dos, pues básicamente nos estaría quedando esta belleza. Ahora bien, observa que los denominadores ya son iguales, los dos denominadores son iguales para que haya esa fulana igualdad que estamos buscando aquí, para que tengamos esa igualdad sí o sí. Para nosotros lo que importa es que los numeradores sean iguales. Por ende, vamos a desarrollar todo esto y eso tendría que dar igual a uno. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingresas a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Entonces, bueno, déjame colocar todo esto que está acá un momentico aquí abajito para que hagamos la operación y esto debe ser igual a uno. La gente normalmente dice, se cancelan los denominadores y me quedo igual con los numeradores. Ok, si te gusta sí, dale, está bien, no pasa nada. Pero bueno, vamos a resolver ahora esto. Entonces, primero sería ax al cuadrado menos ax más a, más ¿quién? bx por x, mira que distributivamente sería bx al cuadrado más bx por uno, que sería eso, bx más c por x, que son cx más c por uno, que serían c y todo eso tiene que dar uno. Mira que de este lado no tienes término de x al cuadrado, no tienes término de x solo, o sea, ¿eso qué significa? Que para nosotros lo que es el término independiente, lo que no dependa de x allá, tiene que ser uno. Y lo que tenga x al cuadrado y x tiene que dar cero. Entonces hacemos, por así decirlo, entre comillas, los tres sistemas de ecuaciones, ¿no? Tendríamos que establecer nuestros tres sistemas de ecuaciones, donde el primero sería a más b, que son los que se multiplican por x a la 2, ¿ok? Detállelos aquí, allá tienes ax al cuadrado, aquí tienes bx al cuadrado, la suma de ellos dos tiene que ser cero. O sea, si ellos dos tienen que sumar cero, pues a más b tiene que ser cero. Entonces por eso, a nivel de fracciones parciales, es que empieza a cumplir, esta belleza se olvida y la suma de a y b tiene que ser igual a cero, muchachos. ¿Qué nos transmite eso? Que a y b son iguales pero de signo opuesto. Si la suma de esos dos números da cero, es porque a y b son iguales pero de signos opuestos. Por otro lado, mira que tienes bx positiva, cx positiva y ax negativa. Mira cómo lo voy a organizar. b más a más c también tiene que ser igual a cero, ¿ok? Sorry, b menos a. Mira, aquí es lo más natural posible para que tú también digas, hey, es menos a. Yo sé que tú estás pendiente. No, mentira, simplemente me equivoqué. Sería b menos a más c, ¿ok? Entonces sería colocar allí la b menos a más c. Eso tiene que ser cero también. Esa es la segunda expresión. Y la tercera expresión es con los términos independientes. ¿Quiénes serían los términos independientes? La a, que estaría solita, y la c, que estaría solita, y a más c tiene que ser uno. Porque del otro lado tengo un término independiente que es uno solamente. Entonces, a más c es igual a uno. Cualquier cosa, por favor, detalla los vídeos conceptuales para que veas que ahí es donde está el enfoque. Ahí el detalle principal para poder resolver este tipo de ejercicios está en sacar cuáles son las ecuaciones para los tres. Y de allí lo que vamos a hacer es buscar quién es a, b y c. Sencillito. Simplemente hacemos un sistema de ecuaciones para nosotros. Mira, de la última podrías decir esto, que a es igual a uno menos c. Aunque es mejor, ¿sabes qué? Despejar c. Ya tú vas a ver para qué. C es uno menos a. Y de la de arriba tú sabes que b es igual a menos a. ¿Eso para qué funciona? Porque de la que está en la mitad, como b es menos a, tienes menos a, que es lo que vale b. Tienes menos a de la ecuación que ya está. Repito, míralas allá, por favor. Observa allí. Si b sabes que es menos a, ahí colocaríamos menos a, y luego viene la otra menos a, y luego viene uno menos a, que es lo que sería el valor de c. Entonces es la sustitución, ¿no? Entonces en ese caso, si quieres hasta los puedes separar así. Este sería b menos a más c, que es uno menos a, y esto tiene que ser ¿cuánto? Según esa ecuación tiene que dar cero. Y de aquí podríamos despejar quién rayos es a. Entonces mira que sería menos menos y menos, sería menos tres a. menos tres a más uno, debe dar cero, y de aquí a es igual a un tercio positivo. ¿Ok? Un tercio positivo. Mira que el uno pasa para acá restando, el tres pasa dividiendo, y a sería un tercio positivo. Si a es un tercio positivo, campeones, el valor de b es el menos a, por lo tanto, b, en este caso, vamos a escribirlo aquí abajito, b al ser menos a, b es menos un tercio, y por último el valor de c, c es uno menos a, uno menos un tercio, si a uno le quito un tercio y me quedan dos tercios. Entonces c es igual a dos tercios. Ya de aquí tenemos los tres valores de a, b y c, ya tenemos por fracciones simples la manera de representarlo. Recuerda que lo que estábamos haciendo era este que está aquí arriba para hacer la separación, y lo que vamos a hacer es reescribirlo. ¿Ok? Ya tenemos ahí entonces nuestros tres números de a, b y c sin problema. Mira que a es un tercio positivo, vamos a colocar ahí entonces que aquí colocamos un tercio porque ese es el valor de a. El valor de b, atención a lo que voy a hacer ahorita para que veas lo interesante de esto. El valor de b es menos un tercio, sería menos un tercio de x, más c, que es dos tercios. Atención aquí a la forma en que lo voy a trabajar. Matemáticamente es más, entre comillas, elegante, de cierta manera, representar esto. ¿No te parece a ti que podríamos nosotros colocar lo siguiente? Atención, ya sabemos que todo esto que está aquí es lo que estamos buscando, y tú podrías colocar aquí el un tercio a multiplicar, y arriba en el numerador simplemente dejas el uno solito. Es como hacer una doble c, ¿cierto? Y aquí, pilas aquí, por favor, gracias a la herencia. Mira que este que está acá es menos x, más dos en tal caso, si lo queremos representar así. Entonces, en el fondo tú dices, bueno, ¿cómo para nosotros lo podríamos plasmar? El un tercio lo puedo sacar factor común igualito, 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 igualito. Mira que yo puedo colocar aquí el un tercio, y aquí arriba, si le quito un tercio, mira que, hey, cuidado con eso. Al quitar el un tercio, sigue manteniéndose por ahora el menos x. Y aquí al quitar un tercio, mira que queda el dos positivo. Entonces sería menos x más dos. Pero tú me puedes decir a mí, no me gusta dejarle a la x un negativo, quiero quitarle este negativo a esta x. Ah, bueno, tú puedes hacer lo siguiente. No pasa nada, vamos a cumplir los caprichos de la gente. Así. Porque menos por x da menos x, y menos por dos da menos dos, y ese menos, entonces se lo pongo el un tercio que está allá afuera. ¿No te parece? Entonces ese menos se lo coloco a este panita que está aquí afuera, y quedaría un tercio de uno sobre x más uno, menos un tercio de x menos dos. Mira que quedó ahora positivo, quedó elegante, bella y preciosa. Y aquí lo único que hemos hecho hasta el momento, muchachos, ha sido cambiar la expresión a lo que serían las fracciones parciales, ¿no? ¿Cuáles serían las fracciones que se suman o se restan para que nos dé la expresión original? Hasta ahora eso es todo lo que hemos hecho. Subo, mira. Bueno, ahorita ya te vas a ver por qué te voy a mostrar la tabla de integrales. Pero hasta ahora el ejercicio ha sido ese. Trabajamos con el producto notable para hacer la factorización. Factorizamos, hicimos fracciones parciales, conseguimos los valores de A, B y C, y chupulún nos dio esto que está aquí. Conclusión. Atención, por favor, y ahorita vamos a ver por qué la tabla de integrales es necesaria. Tú siempre tienes que tener la tabla de integrales a la mano, ¿ok? Lo que nosotros estamos buscando es esto. La integral de x a la 3 más 1, que factorizado es esto. Pero eso todavía no nos conviene ni siquiera. Es lo mismo que la integral de toda esta cosa que está ahí arriba. Entonces, por ende, tú podrías quitar todo esto que está aquí, ¿ok? Y sustituirlo, ¿de acuerdo? Sustituirlo por toda esta expresión que estaría acá. Y a todo esto lo que voy a hacer es colocarle aquí al final un dx. Y mira que podríamos separarlo en dos integrales. Puedes sacar un tercio factor común o a cada una de las integrales colocarle un tercio afuera. Y tocaría hacer, en este caso, dos integrales por separado y los resultados restarlos. Entonces, mira que en el fondo es un proceso. O sea, simplemente es un proceso algebraico que yo estoy dándole con mucho detalle para que puedas captar qué es lo que se hace en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, acá, mira, de la primera voy a colocar un tercio afuera. ¿Integral de quién? De 1 sobre, ¿ok? 1 sobre el x más 1 de x para esta. Esa integral ya la hemos trabajado previamente. Esa integral tiene que ver con el logaritmo natural. Así es un cambio variable rapidito. Eso te quedaría el logaritmo natural. Valor absoluto de x más 1 y se acabó. Pero, vamos a seguir. Esta sería un tercio de quién? Uy, aquí es donde está el detalle. De x menos 2. 2 sobre, atención a esto, por favor, sobre x al cuadrado menos x más 1. Y a todo esto le vamos a colocar también su dx. Vamos a separar, podemos separarla en dos integrales, resolverla. Y los resultados que vayamos a obtener, cuidadito, los tenemos que restar. Pilas. Puedes separarla en dos integrales. Ya tú escoges. Entonces, para efectos prácticos, sí. Voy a llamar a esto la integral 1. Vamos a ponerla así. Integral 1. Y a esta la integral 2. Y me voy a ir a resolver la integral 1. ¿Ok? Pauso aquí. Me vengo para acá. Resuelvo integral 1. U igual a x más 1. Por lo tanto, du sería igual a la derivada de esto de x. La derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0. Du es igual a dx. Y de aquí nos quedaría que eso sería 1 tercio de la integral de 1 sobre u de u. Que esto sería 1 tercio del logaritmo natural de u más c. Más una primera constante. ¿Ok? Ese es un valor absoluto también. Tienes que tener cuidado porque tienes que obligar a que esto sea positivo porque si no, no existe el logaritmo natural de un número negativo. Devolvemos el cambio variable. Es decir que esta primera integral, que vamos a llamarla aquí integral 1, es al final 1 tercio del logaritmo natural de x más 1 más una primera constante c1. Vamos a llamarla c1. ¿De acuerdo? Ya tenemos la primera integral. Esa sencilla. Ahora vamos a resolver la otra. La otra es la que nos va a quitar un poquito unas canas. Vamos, nos va a crear unas canitas y vas a ver por qué. La otra integral es esta y recuerda que las dos integrales las vamos a restar. Entonces me vengo para acá. Voy a abrir espacio aquí. Voy a colocar esta segunda integral. ¿Ok? Mira que el 1 tercio me lo traje también para tenerlo ahí a la mano. Pero entonces es donde tú dices, ¿cómo haríamos nosotros esta integral? Mira que esto es como si fuese otro ejercicio. Esto es como prácticamente otro ejercicio. Hay que resolver esta integral aparte. Bueno, cambio de variable será fracciones parciales. No, fracciones parciales no se puede porque ya esto no se puede factorizar. Entonces aquí puedes ir pensando por cambio de variable. Pero ¿cuál sería técnicamente para nosotros el cambio de variable? Mira que la derivada de la de abajo. ¿Ok? Si derivas la de abajo. Mira esto. X al cuadrado menos X más 1. Si tú lo derivas, sería básicamente 2X menos 1. ¿Sí o no? Si tú lo derivas. 2X menos 1. La derivada, es mejor esta anotación. La derivada de X al cuadrado menos X más 1. La de 2X menos 1. Y arriba tienes X menos 2. Eso es como para ver si puedo hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces. Ah, pero el del numerador. ¿Ok? Porque si nosotros llegamos a decir. Mira esto. Si U es igual a X al cuadrado menos X más 1. Atención. De U sería 2X menos 1 de X. Pero eso no es lo que tenemos en el numerador. Tenemos X menos 2. Pero ¿qué pasa si tú multiplicas el numerador y el denominador por 2? Tú puedes modificarlo. Tú puedes cuadrar esto. Yo voy a multiplicar arriba y abajo por 2. ¿Ok? Arriba tendría 2X menos 4. Y abajo tengo un 2 que yo puedo sacarlo de la integral. ¿Me explico? O sea, atención para que veas cómo se vuelve épico esto. ¿Te va a gustar? O sea, ven acá, ven acá, ven acá. Tú me estás diciendo a mí que entonces puedo multiplicar por 2 arriba y abajo para que tratar de que llegue a la derivada, por así decirlo. Que sean iguales. Pero entonces ese 2 que estoy poniendo en rojo, este 2 que está allá arribita, si lo pongo aquí sería 2X menos 4. Y este 2 que está aquí abajo lo puedo pasar afuera y daría un sexto. Sí, sí se puede hacer. Entonces mira que este 2 lo voy a colocar aquí como 2X menos 4. ¿Ok? Y este 2 que estaba aquí abajo lo voy a pasar afuera a multiplicar al 3 y quedaría menos un sexto positivo. Pero tú me dirás, pero ya va, pero era 2X menos 1, te está dando 2X menos 4. Calma, calma tigre, calma, relájate y coopera. Porque 2X menos 4, tú puedes decir que eso es 2X menos 1 menos 3. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué adivina? Vamos a separar en dos integrales para poder hacer este cambio de variable que está acá. ¿Cuáles son las dos integrales? Mira, un sexto de la integral de 2X menos 1 sobre, déjame colocar mejor aquí así la expresión, sobre esta belleza que está aquí, ¿ok? De X, ¿de acuerdo? Mira, de X acá. Y como tenemos un 3 que está restando, mira que puede decirse que es menos un sexto de la integral de ¿quién? De el menos 3 sobre, ¿ok? Sobre todo este denominador que estaría aquí. Chicos, porque al final lo que estoy haciendo la verdad es esto. Yo creo, lo hice así a propósito para que tú llegaras. Separé esto, ¿ok? Con esto. Si tú sumas esas dos fracciones, pues 2X menos 1 con el menos 3, el 2X menos 4 que te había dicho, mira que en una ya, es más, este 3 que está aquí, en vez de ser un más, yo puedo colocar aquí afuera ese menos así. Ya, y es lo mismo, tiene el mismo denominador. Lo estoy separando en dos integrales, ¿de acuerdo? Entonces pilas con eso. Mira que ya la primera podemos aplicarle el fulano cambio de variable que te había dicho al principio, ¿ok? Ya con ese cambio de variable, chicos, te voy a decir una cosa. Ya eso de una es el logaritmo natural de todo lo que está en el denominador. Pero esta es la que nos va a generar un poquitín de malestar. ¿Sí o no? Ese menos 3 lo puedes sacar de la integral. Para empezar. Ese menos 3 lo puedes sacar de la integral. Ese menos con el menos de afuera se va y te quedaría afuera un más. Y ese 3 que está aquí, al multiplicar por el 1 afuera, 3 sextos, mira que sería aquí afuera un medio. Bello y espectacular. Un 1 medio aquí y me quedaría un 1 acá. Y obviamente esto le falta su dx. Ok. Mira que esa segunda integral se separó en otras dos. Por lo tanto, si se está separando en otras dos integrales, vamos a resolver la que está primero del lado izquierdo, ¿ok? Con nuestro cambio de variable. Entonces me vengo para acá un momentico. Esta integral, al hacer nuestro cambio de variable, ¿qué nos está quedando? Un sexto de la integral de 1 sobre u de u. ¿Por qué? Porque mira que de u es 2x menos 1 por dx. Es este de u que está aquí arriba. Y abajo te queda la u solita. ¿Y eso quién es? A ver, chicos. A ver, a ver, a ver. Eso es un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de u más otra constante. Y resulta que aquí hay algo interesante. Cuando tú devuelves el cambio de variable, ven acá. Cuando devuelves el cambio de variable, sería un sexto, atención a esto, logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado menos x más 1. Y aquí es donde uno puede decir si es necesario o no colocar el valor absoluto. x al cuadrado menos x más 1 es un producto notable que esto es un, sorry, un trinomio, una expresión matemática que no importa qué valor de x tú le coloques, esto siempre va a dar positivo. Y si esto siempre va a dar positivo, no necesitas el valor absoluto. Eso puede quedar sin problema con paréntesis, ¿ok? Entonces mira cómo tú aquí, para eso es que existe el valor absoluto. Ahí, eso significa que siempre va a dar positivo. Entonces mira que este es el resultado de esa segunda integral, que esa segunda integral va a ir aquí ahorita como uno de los términos de la segunda integral que estamos sacando nosotros. Entonces no te me vayas a perder. Mira que lo estoy haciendo lo más paso a paso posible, ¿ok? Mira que de aquí, esta, que le voy a poner aquí como estrellita, esta integral que está acá, la resolvimos aquí abajo con el cambio de variable y mira que el resultado es esto. Por lo tanto, es como que si yo me trajera este resultado, esta integral, y se la colocara aquí, ¿ok? Espero que vayas llevando el orden conmigo. La idea es ir en orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta otra integral. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Hacerlo aparte, la verdad, hacerlo aparte. Entonces esto sería, si quieres, más un medio que multiplica el resultado de esa integral. Recuerda que las constantes al final se están sumando. Las estoy colocando, es por si acaso, para que no se nos terminen de olvidar nunca. Entonces, ya esta integral la voy a resaltar así, que esto es lo que estaba en la parte de arriba. Y ahora voy a resolver esta que está aquí. Y miren cómo el ejercicio se está extendiendo, pero es porque tiene bastante condimento. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Arriba no hay forma de colocar variables. Aquí esto es polinomio de segundo grado. Te pregunto yo, ¿tú podrías aquí completar cuadrados? Porque la pregunta de completar cuadrados, acuérdate, por tablas de integrales, por eso tengo las tablas de integrales aquí arriba, acuérdate, por tabla integral, que si tú tienes una suma algebraica abajo en la integral 16, resalta, por favor, la integral 16. Mira que si arriba tienes un 1 y abajo tienes la variable u al cuadrado, la variable es u, y tienes un término también elevado al cuadrado, la integral de eso es la arco tangente. Entonces, si nos traemos esa integral un momentico para acá, ¿por qué me traigo esa? O sea, porque es una suma y no una resta, por si no, sería la 18. O sería la 19. Dependiendo de la que tú tengas, mira cómo ya tienes por tablas de integrales la representación. Entonces, atención acá. Vamos aquí. Resulta que la idea, la idea, people, esta es la parte más tricky del asunto, diría yo, de todo el ejercicio, es la parte que más me gusta, la verdad. Esta integral que está aquí, la idea sería ver de qué forma podríamos nosotros implementarla en nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque tú tienes x al cuadrado menos x más 1. ¿Qué pasaría si tú tuvieras acá, qué pasaría si tú tuvieras acá, sí o sí, completación de cuadrados? ¿Qué pasaría si tú puedes completar cuadrados? Tú dices, bueno, se supone que tengo el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo que no conozco, más el segundo al cuadrado, dio 1. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ahí completar el cuadrado? Ah, no, pero ya va. Entonces, déjame ver, porque el término del medio es menos x. Entonces, dos veces el primero por el segundo, para que eso de menos x, aquí yo tendría que colocar un medio. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dos por un medio se cancelan y me quedan menos x. Entonces, mira que el segundo tiene que ser un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque es un medio elevado al cuadrado el que va aquí. Porque si el segundo es un medio, chicos, completación de cuadrados, ahí tiene que ir un medio. ¿Con qué intención? La intención de que estos tres panas sea x menos un medio elevado al cuadrado. Y con eso hacemos un golazo en este ejercicio. Entonces, mira que... Ah, es que tú tienes un 1 allí. Bueno, resulta que... Vean acá un momentico para que vean esta elegancia. Les va a gustar. x al cuadrado menos x más 1. If you want ese 1, tú puedes decir que es un cuarto. ¿Ok? Ese 1 es un cuarto más 3 cuartos. ¿Sí o no? Un cuarto más 3 cuartos es 1. Y mira lo que tienes aquí. El trinomio que necesitabas para completar cuadrados. ¿No te parece una belleza? No tienes que sumar ni restar nada. Ya el 1 lo puedes desglosar para que lo utilices. Entonces, x al cuadrado menos x más un cuarto es realmente esta belleza que está aquí. Entonces, tendrías esto más 3 cuartos. Cool. Y mira que se va apareciendo aquello que está ahí arriba. La variable al cuadrado. Y aquí tienes ese 3 cuartos que está... Ah, está estorbando, por así decirlo. Qué bonito. Qué lindo. Qué elegante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resulta que tú necesitas tener algo así. Déjame reorganizar un poquito acá. Voy a subir esto para acá para que veas con más detalle lo que estamos implementando acá. Tú necesitas tener 1 sobre la variable al cuadrado más un término al cuadrado. Y mira que aquí tendríamos la variable, todo lo que tiene variable al cuadrado, más un término que todavía no está al cuadrado. Entonces, este hay que transformarlo a algo que tú sepas, que si lo leas al cuadrado da 3 cuartos. ¿Adivina a quién? Sáquale la raíz cuadrada a eso. Sería raíz de 3 arriba entre 2. ¿Ok? Raíz de 3 sobre 2. Si lo elevas al cuadrado, da el 3 cuartos que tú tenías. Mira que ahí ya tendríamos la variable al cuadrado más algo al cuadrado para conectarlo con la integral de la arcotangente. ¿Te gustó? Estos son trucos alge... Trucos no. Estrategias algebraicas para reescribir expresiones para que vaya dirigido hacia donde tú realmente deseas. Bueno, muchachos. En conclusión, en conclusión, la integral que tenemos nosotros acá, pues básicamente se puede decir que es esta. 1 sobre x menos 1 medio al cuadrado más la raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Y adivina qué? Ya ahí tú puedes colocar que al final si la variable es u en ese caso, la variable es x menos 1 medio, ya de una vez esa es la integral de la arcotangente y la representaríamos así. Pilas que a es raíz de 3 sobre 2 en nuestra integral. ¿De acuerdo? Observen por favor aquí arribita, me voy a poner aquí así, observa por favor que esta es la variable, esta es una constante y está al cuadrado y esta constante que aquí para nosotros es raíz de 3 sobre 2 es la que se tiene que colocar acá 1 sobre raíz de 3 sobre 2 y aquí el arcotangente de el término que tenemos acá que en ese caso es x menos 1 medio y aquí esta a sería la raíz de 3 sobre 2. Entonces mira que si quieres puedes hacer cambio de variable, podemos hacer cambio de variable si quieres. para que se vea más fácil porque en el fondo otra u es igual a x menos 1 medio de u mira que automáticamente es de x y la verdad, la verdad, la verdad muchachos pues simplemente es la misma integral solo que aquí vas a colocar una u y es la del arcotangente. Entonces en el fondo tú ves si lo necesitas, si el profesor te lo exige o simplemente por tabla colocas el resultado directo. ¿Ok? Entonces esto sería 1 mira lo que voy a hacer cuidado 1 sobre a recuerda que a es raíz de 3 sobre 2 1 sobre una fracción es voltear es decir 2 sobre raíz de 3 entonces aquí sería 2 sobre raíz de 3 porque eso es 1 sobre a de la arcotangente ¿de quién? De u que en este caso es x menos 1 medio sobre el valor de a que para nosotros ¿quién es? Raíz de 3 sobre 2 y a esto hay que sumarle c así que la dejas así o reorganizas esto ya tú escoges cómo puedes cambiarlo matemáticamente. Vamos a poner aquí c3 como una tercera constante que apareció. Este es el resultado que tendríamos de esta integral y ahora nos vamos para arriba a hacer todo el cierre del ejercicio. Tenemos rato aquí trabajando con este ejercicio y mira cómo podemos básicamente llevar toda la información que necesitamos. Vamos a cerrar acá entonces vamos a hacer un pequeño recuento. Tenemos la integral de 1 sobre x a la 3 más 1 se separó tenemos fracciones parciales buscamos cómo quedarían los términos separaditos reescribimos eso en dos integrales ¿ok? Integramos aquella ya hace rato nos dio la primera era el logaritmo natural y la segunda todavía no. Entonces la primera mírala aquí automáticamente es un tercio logaritmo natural entonces eso ya lo escribimos allá arriba. ¿ok? Entonces para nosotros ya tenemos el resultado de esa primera integral. Ahora vamos con esta esta es la que está aquí ¿de acuerdo? Entonces en esta integral separamos aplicando estrategias para que queden dos integrales aparte una ya la tenemos y la otra que acabamos de conseguir es la que va aquí. entonces un medio un medio por esto que el resultado que obtuvimos fue esto que está aquí abajo entonces me voy a traer esto y lo voy a subir y lo vamos a pegar acá. Entonces ese un medio atención que multiplica a dos raíz de tres el dos con el dos se va a cancelar arco tangente de esta cosa más un medio por la constante sigue siendo una constante recuerden que al final de todas las integrales queda una última constante y ya entonces ahí podemos cerrar lo que sería para nosotros la integral ¿de acuerdo? Entonces miren por favor que este resultado de esta integral sería esta por ende este dos con este dos se cancela y quedaría así un sexto de este logaritmo vamos a colocarlo acá esa constante la voy a colocar una sola vez más uno sobre raíz de tres que si tú quieres puedes colocarlo como uno sobre raíz de tres o racionalizando raíz de tres sobre tres racionaliza eso y ahí te quedaría luego la arco tangente ¿ok? ¿arco tangente de quién? como este quedaría en el denominador mira lo que voy a hacer a propósito esto es x menos un medio sobre raíz de tres sobre dos si aplicas doble c te quedaría dos sobre raíz de tres entonces tú puedes decir que es la arco tangente de dos raíz de tres sobre tres que multiplica a x mira como lo estoy escribiendo a x menos un medio así para que quede más entre comillas decente el numerador ¿por quién? por este panita al lado si quieres la dejas así como está no importa no pasa nada entonces tendríamos que esa sería la integral que nos hace falta y ahora sí le vamos a sumar una constante a esto ese chicos esto que estamos obteniendo aquí es la integral de esta segunda por lo tanto tenemos que hacer el cierre ahora global de todo esto seguimos aquí arriba un momentico mira que acá tendríamos entonces para nosotros el resultado de la segunda integral entonces en nuestro ejercicio te acuerdas que lo que queríamos era ver cuál era la integral de esto entonces vimos la integral de la primera que fue este logaritmo que está aquí lo sustituimos allá pero lo voy a llevar para otro lado ok vamos a hacerlo así resulta que en nuestro ejercicio teníamos esta belleza vamos a hacer el recuento aquí abajito mejor esto es una pizarra infinita y a mí me encanta porque de esta manera somos mucho más libres entonces atención la integral que estábamos buscando que es aquella que está allá es en ese caso y me voy a quitar de aquí para que veas cómo se puede organizar todo igual a estas dos que se están restando por ende sería un tercio de uno sobre la integral de uno sobre x más uno que si vamos a buscar lo que resolvimos esa sería esta de acá ¿de acuerdo? es el primer resultado voy a dejar la constante porque al final voy a dejar una constante global ¿listo? esa primera integral ese primer resultado es esta de esta primera integral y atención que sería menos ese menos que está ahí ese menos un tercio que multiplica toda esa segunda integral vamos a ver algo nos trajimos la integral con el un tercio o sin el un tercio para que no nos vayamos a pelar y que no lo vayamos no le ponemos este un tercio y nos caímos entonces vamos a ver según lo que nosotros trabajamos acá si nosotros colocamos el un tercio o no ¿de acuerdo? entonces mira de la segunda integral sí, sí lo colocamos porque apareció el un sexto este bello que está acá y esta ¿te acuerdas que la separamos en dos integrales? entonces eso ya separado en dos integrales el resultado de esa es esta que está aquí ¡plín! ya tiene todas las constantes ya tiene absolutamente todo lo que nos dio no habría ninguna caída y por ahí ya automáticamente podemos esta es la otra integral que sacamos lo del arco tangente ya por ahí podemos cerrar nuestro ejercicio entonces mira que quedaría ajá cuidado mira el menos mira lo que yo tengo aquí ¿viste? por eso es importante un tercio y después menos la otra integral que yo no me lleve el negativo entonces mira que ese negativo me va a alterar los dos signos ¿de acuerdo? entonces para nosotros en nuestro ejercicio sería así puedes escribir el resultado de la integral o simplemente vas cambiándole los signos a todo el mundo entonces sería este de aquí y si colocamos esta misma acá abajito para cambiar los signos a todo el mundo mira como lo voy a ir quitando y borrando ¿de acuerdo? este signo es negativo este signo de aquí bueno la constante puede seguir siendo la misma al final la constante puede ser positiva o negativa entonces sería menos un sexto del logaritmo natural de bla 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 menos raíz de 3 sobre 3 el arco tangente todo esto más c y cerramos nuestro ejercicio diciendo que la integral que nosotros estábamos buscando que era esta que está aquí ¿ok? esta integral que está acá básicamente es igual a esto o igual también a esto en tal caso y podemos cerrar maravillosamente nuestro ejercicio ¿complicado? sí a mi criterio me parece que consume tiempo pero lo que sí es importante campeones es que vean por favor el orden hicimos de hecho varias integrales en una sola esto es una integral nivel hardcore hicimos esta integral esto es una integral del arco tangente y eso estaba metido dentro del cuento mira hicimos una dos y aquí tenemos otro también tres integrales esta es otra también al final entonces mira todas las integrales que tuvimos que realizar la primera y aquí la separación de estas dos para que los resultados se puedan acoplar ¿ok? y arriba el cambio de fracciones de la expresión en fracciones parciales tiene su respectivo nivel ¿de acuerdo? entonces porfa vas pausando el video vas haciendo todas las operaciones pilas con los signos pilas con cada uno de los detalles y mira como efectivamente para nosotros el resultado de nuestra integral quedaría así espero que te haya gustado tanto como a mí nos vemos en un siguiente video en un siguiente ejercicio para seguir practicando y aprendiendo chao chao Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas